Escuela de Lectores Alfabetizar desde la diferencia Tres días para disfrutar de una oferta académica Con mesas de discusión, conversaciones, invitadas e invitados especiales Inauguración, martes 7 de septiembre a las 2 p.m. A cargo de Diana Guzmán Directora de la Escuela de Lectores de Biblorred Dimensión Educativa será una de nuestras experiencias invitadas Consulta la programación en www.biblorred.gov.co Muchas gracias Biblorred 20 años Dándole un giro a tu historia